Mira, están sudando, están sudando los chiquitarianos. Vayan allá, vayan allá. Sionieros, sionieros. Aquí se unieron los chiquitarianos, están unidos, por fin. Sí, sí. Mira el ejido, vete para allá, el ejido. Quiero ver, quiero ver. El ejido, el ejido, vete para allá, vete para allá también. Mira cómo está vendiendo tu ruedas. Ah, mira, venga. Este señor es el que está en el WR, ¿verdad? ¿Cuál? El que está en la silla de ruedas. El que está en el WR, yo creo. Aquí están los chiquitarianos, en exclusiva, se unieron los chiquitarianos. ¿Y chiqui, dónde está chiqui? Espera, pero chiqui, ¿dónde está? ¿Dónde está chiqui? Una pregunta. ¿Dónde está chiqui? ¿Dónde está chiqui estar? Viene pronto, si puede ponerla. Ah, pero vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Una señora voy aört, no sé quién puse. ¡Dónde está chiqui. ¡Dónde está chiqui. elegido con la cámara el elegido es el líder le van a bajar le van a bajar le va a formar un motín peor que el de Are